¿Se acordarán ustedes de un tema en el que los vecinos de la zona de Foncalén, en el término municipal de Alicante, reclamaban una mejor calidad en evitar la situación de escombreras, evitar que aquello tuviera una normalidad, que no hubiera tanta basura y tanto escombro? ¿Cómo está el asunto? ¿Cómo ha mejorado, si ha mejorado, que no lo sé, este capítulo de los vertidos incontrolados en el paraje de Foncalén, en Alicante? Con los vecinos se encuentra ya nuestro compañero José Antonio Serrano. ¿Cómo está el patio? José Antonio, adelante, cuéntanos. Bueno, pues efectivamente vamos a continuar. Muchísimas gracias a compañeros. Estamos en Alicante y concretamente en la zona de Foncalén, donde estamos en estos instantes con distintas asociaciones de vecinos referente al tema del vertedero. Queremos conocer cómo está en la actualidad a fecha de hoy la situación, si se han conseguido temas vinculados a noticias que ya conocerán ustedes y que dábamos a conocer aquí en Intercomarcal la televisión. Está con nosotros David Pérez, en representación de varias asociaciones vecinales. David, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, aquí nos encontramos. ¿Con qué asociaciones? Pues estamos con el Salar de Foncalén, los monteros de Foncalén, vecinos de Foncalén y representantes de la federación y la mía, que es Benvincute de Foncalén. Bueno, queremos conocer a fecha de hoy todas esas reivindicaciones que han llevado a cabo, papeleos, manifestaciones, concentraciones. ¿Cómo está? Pues ahora estamos en un momento de stand-by, pero recuperando aún más información sobre el resto de vertederos y actuaciones, incluso la misma que íbamos reivindicando, cómo está y nada, esperando a ver y solucionando a ver las cosas, cómo se pueden hacer poco a poco y a ver cómo está la actuación. Lo que está claro es que todas las empresas tienen derecho a trabajar, pero ¿cuál era la anomalía que ustedes se denunciaban, lo digo, para refrescar la memoria a quienes nos están viendo? Pues en un primer momento incumplía la DIC y, sobre todo, que no tenían licencia para revalorizar todo lo que estaban metiendo dentro. Entonces, al incumplir la DIC y no tener licencia medioambiental, claro, no puede trabajar, no se puede revalorizar. Y con el consecuente de que también estaban invadiendo a los vecinos y no cumplía retranqueo, no cumplía la parte perimetral, en fin, todo. ¿Qué es lo que ha dicho consejería que ha dictaminado? Pues, consejería ha dictaminado que el cierre de actividad –no el cierre de actividad, sino el cierre de entrar nuevo material llegando a la cima, ya que no tiene ningún permiso y lo único que puede hacer es revalorizar con un plazo máximo hasta septiembre. ¿Hasta septiembre? Por lo tanto, ¿ustedes no bajan a la guardia? No, por supuesto, ni ahora ni nunca. De hecho, no creo que lo cumplan. Con todo lo que tienen ahí dentro no creo que lo cumplan. Porque ¿cuál era en concreto la problemática que los vecinos de esta zona tenían que aguantar día tras día? Pues, el tránsito de camiones, el polvo, el ruido y, claro, tú date cuenta que aquí estamos en una zona donde tenemos varias canteras, varias explotaciones y la contaminación que hace todo aquello. Más cuando a un sitio donde no sabes qué clase de residuos te están entrando, pues sí que te preocupa. De hecho, no se ha llegado a un estudio, se pidió al ayuntamiento por una moción que el ayuntamiento llegara a hacer un estudio epidemiológico de la zona, porque aquí había una tasa muy alta de cáncer. Entonces, sí que nos preocupa a todos los vecinos. Eso ya son palabras mayores. Sí, sí. De hecho, está demostrado con todos los cánceres que hay y los muertos que han habido por aquí. O sea, que… O sea, que ese informe, dijéramos, sanitario está, ¿no? Se ha pedido por moción, pero no se ha llegado a realizar. Ya. Pero dijéramos que esta zona presenta diversas partidas, anomalías en relación con el tema de vertidos incontrolados. Sí. El problema que tenemos aquí ahora mismo en partidas rurales es que hay muchos microvertederos. Microvertederos, sobre la palabra. Y, aparte de varios vertederos, ya hay legales, de por sí. Pero la problemática es los vertederos y los microvertederos, que la gente no sabe o no tiene información suficiente de parte del ayuntamiento en la cual se puede tirar escombros hasta 500 kilos diarios en la UTE. Pero llegan al campo de la manera más fácil, vacían y se van. David, así está de manera sucinta la situación. Por lo menos hasta septiembre pueden respirar ustedes. Veremos a ver qué dice la empresa, veremos a ver qué dice Consellería a partir de esa fecha, ¿no? Y, sí. Y, aparte, también el ayuntamiento. Y el ayuntamiento. Claro. Se ha hecho la nueva comisión permanente, ya se ha formado y ahora a estudiar los temas y a ver si declararán de una vez lo que es Foncalent y las partidas alaneñas, una partida fuera de residuos contaminantes. ¿Algo más para concluir? Pues, no sé, ahora mismo ya de los nervios estoy un poco así, pero, bueno, que… No sé, ahora mismo… Que seguir hacia adelante y que… Sí, seguir hacia adelante, que no pararemos de luchar. Vamos a estar aquí para reivindicar todo lo que sea y todo lo ilegal que sea, todo lo que tenga permiso. Que nosotros no nos negamos a que nos pongan otro tipo de industria, pero mientras que esté bien legalizada. Pero todo lo que sea todo lo contrario, nosotros vamos a luchar. Y aquí tenemos la homicidio con la que hemos tenido los momentos de hablar con ellos y conocer cómo está a fecha de hoy esta situación del vertedero. Continuamos adelante.